Yo les recuerdo a los señores congresistas que esta fue la misma actitud que tuvieron la misma actitud que tuvieron cuando les explicamos hasta en detalle en la constitución, ¿no es cierto? del 93, cómo los iban a desolver en el año 2019 votamos pues, nos da la gana nosotros votamos vamos a elegir al tribunal constitucional oye señora, hay una cuestión de confianza planteada ya votamos, pues ya votamos ¿se acuerdan de Becerril? que ahora lo van a estar protegiendo ya votamos, pues ya votamos, a ver porque nos disuelvan, a ver la misma actitud, esta vez no nos van a disolver esta vez nos van a meter presos creen que el poder del Congreso es ilimitado y por lo tanto lo que ellos dicen se hace y se acabó entonces si hoy día deciden como Pedro Castillo que ellos hacen lo que les da la gana y después veremos por qué la comparación con Pedro Castillo es importante mañana van a exigir que la policía desaloje a los miembros de la Junta Nacional de Justicia porque ya los han destituido ¿Quién tiene que hacer cumplir esa resolución? la señora Presidenta de la República pero la señora Presidenta de la República tiene que hacer cumplir la resolución judicial la policía no nos puede tocar si el Congreso decide destituirlos hoy esa votación es nula esa decisión es nula y los señores magistrados se quedan bien sentados en su silla y siguen trabajando porque ya tienen cautelar a su favor así que ni se muevan el sitio ni se muevan el sitio y la señora Presidenta tiene la obligación de hacer cumplir la resolución judicial y si no hace cumplir la resolución judicial infracción de la Constitución y el día que termine su mandato la inhabilitarán otro Congreso evidentemente no es pero si mañana la Presidenta de la República con el auxilio de la fuerza pública manda a desalojar y los votan a los miembros de la Junta Nacional de Justicia y no los dejan trabajar se configura por parte del Congreso y vamos a ver si hay complicidad de la Presidenta de la República el delito de sedición sedición y eso ya no tiene dos años de pena tiene de cinco a diez si el Congreso no lo entiende porque su formación jurídica es tan baja como la de Pedro Castillo que no se quejen después como Pedro Castillo que dijo yo leí una cosa que no entendí mis abogados me dijeron yo no creo que el Poder Judicial sea tan débil tan débil que aguante que el Legislativo desobedezca una resolución judicial ya sería el colmo de la debilidad y no lo creo o sea el Ejecutivo reitero no le gusta la cautelar puede apelar puede apelar a ver que interponga una competencial para que se discuta que el Congreso si puede violar derechos fundamentales si no hay lugar a amparo esa competencia la quiero ver pero los poderes no son absolutos en el Perú alguien le tiene que enseñar eso al Congreso y reitero es muy pobre la formación jurídica de los congresistas muy muy pobre tan pobre como la de Pedro Castillo que el Congreso seana el Congreso que los poderes que el Congreso se 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 el Congreso